Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Biblio Felica y hoy vamos a hablar de Pestán Cris Inicias de Jennifer L. Armandrump A ver, de esta autora yo tengo ya dos reseñas Tengo la reseña de Como el hielo y tengo la reseña de Casadoras de Agas Y yo había dicho que acababa con ella, porque ciertamente es una autora muy enfocada en romance Pero la reseña de este libro dije, tengo que darle una tercera oportunidad Porque es correcto darle oportunidad a las personas Y es un tochote, son 600 y cacho páginas donde efectivamente es romance Pero siento que esta es una obra que no fue tan fácil de escribir De hecho tampoco es tan fácil de resumir Empezamos por nuestra protagonista que tiene el nombre de Poppy De hecho Poppy es el apodo Se llama, hago así como Penelope Se llama Penelope Penelope, como Penelope pero diferente Ok, el chiste es, nuestra protagonista es la doncella Ahora, ¿qué es la doncella? Ni siquiera yo estoy muy segura Sabe que es la elegida por los dioses Sabe que va a tener su rito de ascensión Sabe que hay muchas cosas que giran y dependen de ella Aunque no sabe bien por qué Lo que sí sabe es que debe de estar siempre cubierta con un velo No puede tener amigos, no puede tener nadie cerca No puede relacionarse, no puede tener una vida normal Y ha vivido así los últimos años esperando su rito de ascensión Ahora, aquí el universo es un universo bastante complejo Porque tenemos mitología Tenemos ciertos dioses Tenemos el concepto de segundos y terceros hijos Lo cual me saca de onda porque estamos viendo Juego de Tronos Y ahí los segundos hijos es un ejército Y aquí es que las familias están obligadas a entregar a algunos de sus hijos Para que atiendan y veneren y no sé qué tanta fregadera a los dioses Entonces, creo que lo que puedo decir es que es el mayor punto débil de este libro Tardas mucho en entender qué fregados está pasando Porque tienes tu gente normal Tienes los ascendidos Que son gente que han pasado por una especie de rito raro Y son más fuertes, son más poderosos Pero muy al estilo de Vampire Academy Donde él no sirve de nada Porque los Moro y los Vampiros de ahí son más fuertes Y no hacen nada En este caso ellos tampoco hacen gran cosa Porque ahí reciben ataques de demonio Y están los... O sea, tenemos los ascendidos Obviamente tenemos los descendidos Descendientes, una cosa así Entonces, si hubiera un glosario Y me hubiera puesto un capítulo de explicarme bien Qué fregados significa Y qué poderes tienen Y qué implica cada cosa Yo lo hubiera agradecido mucho Porque sí, la construcción del mundo La mitología, los poderes Es bastante intrigante Tiene algunas referencias a mitología común O sea, ni siquiera son los bichos estos raros Pero sí es una carga muy pesada Y obviamente siendo Jennifer L. Armatrout Aquí tenía que haber una pareja Pero creo que me puedo atrever a decir Que ella en este libro hace bien Lo que Sarah J. Massa hace mal En una corte de rosas y espinas Y yo tengo... Tenemos que hablar sobre estos hombres Escritos por mujeres en literatura Y por qué se vuelven top Y por qué se vuelven... Todo lo que está bien Y en ese caso el personaje se llama Hawk Y él entra como guardia de Poppy Porque ella, nuestra donce Ya requiere siempre una guardia personal ¿Y qué clase de guardia personal? Con este autor me causa problema Porque todos sus protagonistas Se ponen como que medio hornis En los momentos más impropios Y aquí a lo mejor pasa Pero esta protagonista Tiene esa cosa Que me gusta mucho Que es que se sabe defender Es que Si es necesario Ella sale a atacar O sea, desde el principio del libro Ella nos dice que tiene una daga En sus ropas O sea, cada que puede Trae una daga Y la sabe usar Porque no quiere ser víctima O sea, ella fue víctima una vez Y no quiere volver a serlo Y quiere saberse defender Y cuando llega el momento Lo hace Y entonces es una protagonista Que me queda muy bien Porque no es una que se queda Esperando a que la rescate Es el tipo que es capaz de apuñalar Y tenemos aquí Un interés amoroso Que es un interés amoroso Bastante correcto No porque sea Este un caballero O sea, sí lo es A su forma Pero Qué ojo Los foreshadows ahí están O sea Era muy clara ciertas cosas Pero también es muy claro Que en todo momento Este Él pudo haber hecho Muchas cosas Pero siempre le importó El consentimiento Siempre le importó Este Lo que ella pensaba Y aunque ella Hacía cosas que a él No le parecían Porque pues obviamente Que no Es que esa protagonista Es que está hecha Como para agotarse sola Pero él siempre La apoyó A su forma Y O sea, hay limitantes O sea Te quieren matar Y tú mismo te arriesgas Ay, ayúdame a ayudarte Lo que quiero decir Es que como me parece Me gustan mucho Ciertamente Es muy interesante Verlos Pero no todo Es contenido spicy De hecho Hay mucha acción Hay mucha sangre Hay Muchas escenas Hasta horror Muy intensas Poppy protagonista Es una de las mejores Escenas de horror Que he visto Y me recuerdo Mucho winter Y winter Es una cosa Que a mí me encantó Y si ustedes leyeron winter Lo pueden andarse Imaginando Y si no lean Esto lo vale winter Yo no sé Si saben De lo que me refiero Me lo dicen aquí abajo Nada más estoy relacionando Escenas Y me gustaron Muchas esas escenas Porque sí Y ya Entonces Sí quiero acabar Esta saga Sí necesitamos más De esta saga Y sé que ya Seguido escribiendo Otras historias Estoy pensando En darles el chance Porque Este me gustó mucho Me gusta Me pone en ese mood De ponerme a reír Tontamente Cada tres capítulos Por las frases Por lo que pasa Por las implicaciones No sé Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Entonces Sí estoy muy contenta Con este libro Sí quiero la segunda parte Y sé que hay una tercera Y sé que este año Creo que No sé 2022 Creo que sale la cuarta parte No estoy segura De eso Se había investigado antes Cuántos libros son Porque yo no sé Que me estoy metiendo Pero Pero sí O sea Esta es otra saga Que quiero continuar Y es otra saga Que De la que van a escuchar Yo creo que En futuras reseñas En este canal Yo soy Lofelica Nos vemos En el siguiente video Adiós Música Gracias por ver el video.